Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCab que review. En este vídeo voy a enseñarte a cómo poder instalar una Custom Recovery o una Recovery personalizada en tu teléfono Android. Esto realmente es algo bastante básico y que te va a servir en el futuro si quieres instalar una actualización, si quieres instalar Exposed, en fin. Para seguir progresando, tener una Recovery personalizada es algo básico. Pues bien, ¿qué vamos a necesitar? Muy sencillo, únicamente la aplicación oficial de la Recovery que vamos a instalar. Tenemos que instalarla desde la Google Play, vais a tener el enlace abajo en la descripción. Simplemente una vez que ya la tengáis lista, la iniciamos y marcamos las casillas que yo voy a marcar ahí mismo en la aplicación. Simplemente le daremos a donde pone TWRP Flash y continuaremos. Aquí nos pedirá permisos de superusuario y nosotros le daremos a Permitir. Una vez hecho esto, tendremos que seleccionar cuál es nuestro modelo de móvil para que podamos descargar su Recovery correspondiente. En caso de que nosotros hayamos descargado la Recovery por otro lado, de otra manera, de otro proveedor o de alguna otra manera, también tenemos un buscador de archivos para directamente nosotros darle e instalarla. En otro caso, lo más sencillo es ir a la lista infinita de dispositivos que hay y simplemente seleccionaremos nuestro dispositivo y la versión más reciente. Nos preguntará si queremos descargarlo, le confirmaremos, nos llevará a una página como esta y aquí le daremos al archivo que termina en .img. Se iniciará la descarga y simplemente tendremos que esperar a que termine. Una vez haya terminado, volveremos a la aplicación en la que estábamos antes y buscaremos desde ese explorador de archivos que os he mencionado antes, la Recovery mencionada. Simplemente la seleccionamos y una vez que ya la tengamos lista, simplemente le daremos al botón que tenemos ahí abajo donde pone Flash Recovery. Entonces, bueno, el proceso no va a ser mucho más complicado una vez que le hayamos dado al botón. Va a iniciar un proceso que va a durar unos cuantos segundos y nos confirmará con un mensaje que pondrá que se ha hecho satisfactoriamente. Antes, obviamente, nos preguntará si queremos confirmar esa instalación de esa Recovery. Nosotros le daremos a que sí, que sí queremos hacerla y si, como os digo, nos devolverá ese mensaje satisfactorio. Le daremos OK y ahora vamos a hacer la prueba para comprobar que realmente tenemos esa Recovery instalada en nuestro dispositivo. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillito. Simplemente lo que tenemos que hacer será apagar nuestro teléfono y iniciar en modo Recovery. ¿Cómo se hace? Pues una vez con el teléfono apagado, lo único que tendremos que hacer será pulsar el botón de bajar volumen y el botón de encender el dispositivo. Nosotros únicamente esperaremos y nos deberá de llevar directamente a la Recovery. Realmente esto no tiene mucho más. En algunos dispositivos nos preguntará, como en el mío, oye, ¿dónde quieres ir? Y tú con los botones de subir y bajar volumen te mueves, ¿vale? Y seleccionas Recovery en caso de que te lo preguntara otra vez, pero no debería de dar más problema. Y bueno chicos, vais a ver cómo el teléfono va a iniciar y se va a iniciar esa Recovery que hemos instalado nosotros. ¿Para qué sirve este Recovery? Pues como os he comentado antes, para borrar el dispositivo, para formatearlo, para hacer una copia de seguridad, para instalar actualizaciones, para instalar Exposed, para instalar el root. Desde ahí, en fin, mil cosas que son muy muy útiles y que debéis de saber por qué os van a servir para el futuro. Y bueno, hago también esta parte porque siempre hay alguien que me pregunta, oye, no he podido instalarla, mi dispositivo no sale, lo demás allá. Oye, y me preguntáis a mí, ¿qué es lo que yo hago siempre para intentar resolver esa duda que tenéis vosotros? Porque yo también he llegado a un momento en el que al principio pues no podía, no sabía, no había tutoriales. Y que es lo que siempre funciona, de verdad, parece una subnormalidad, parece una tontería, pero cuando me preguntáis eso, ¿es lo que yo hago? Buscar en Google, ya sea buscar en Google en español, ya sea en inglés, seguir tutoriales, o sea, es que realmente ahí viene todo. Yo la información la saco de internet, o sea, yo no nací con esa información en la cabeza, solo hay que saber buscar. Así que es lo que de verdad os recomiendo, ya no es porque mi tutorial funcione más o menos, es porque si queréis aprender y de verdad queréis sacar toda esta información, de verdad, hartaros de mirar foros, XDA, foros oficiales de la compañía, en fin, mil sitios que ahí es donde viene esa información. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado y os ha servido, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros para muchos más vídeos como este, y ya sabéis, estáis en el canal de ProCadgeReview y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.